Hola, mi nombre es Gustavo Villalobos y estamos en trucos entre sartenes. Hoy vamos a preparar bocas fáciles con el surime. Los trucos que queremos que aprenda hoy tienen que ver con aprovechar el sabor del surime en varias recetas. Comenzamos preparando un marinado. En dos tazones aparte agregamos el jugo de limón, la salsa de soya y el aceite de ajonjolí. Incorporamos el jengibre, el ajo, la miel de abeja y las semillas de ajonjolí. Revolvemos muy bien y a una de las mezclas le vamos a incorporar culantro y dejamos de lado. En el procesador agregamos el surime y lo procesamos muy bien. Esto se lo agregamos al marinado que no tiene culantro, junto con la mayonesa. Revolvemos bien y servimos la mitad de la mezcla en un tazón. Acompañamos con chip de camote y listo. Ahí tenemos nuestra primera boca, dip de surime. Más adelante verán un truco que les tengo para aprovechar el resto del dip. Ahora vamos a preparar unos pinchos. Tomamos dos pinchos de madera e introducimos un camarón, seguido del surime, y así hasta completar el pincho. Atentos a este truco. Usamos dos pinchos de madera para que al comerlo el camarón no esté ahí dando vueltas. Este es el momento de usar el marinado con culantro. Vamos a barnizar los pinchos con esta mezcla y en una parrilla caliente y engrasada los cocinamos por ambos lados tratando de que no se sobrecocine el camarón. Cuando están listos los servimos sobre hojas de lechuga y a disfrutar. ¿Vieron? Dos riquísimas recetas con un mismo marinado. Y todavía me queda tiempo para enseñarles nuestra tercera boca, una causa con dip de surime. En un tazón mezclamos puré de papa, jugo de limón, aceite y ají picante. Sazonamos con sal y metemos las manos para que se mezclen bien los ingredientes. Este es un muy buen truco. Siempre que pueda, meta las manos en sus masas. Cuando sentimos las texturas, es más fácil darle el punto a nuestra mezcla. Tomamos una porción del puré y formamos una bolita. Las vamos a colocar sobre un plato decorado con mayonesa. Encima les ponemos un cubito de aguacate. ¿Y se acuerdan del dip de surime que reservamos? Bueno, también le vamos a poner un poco a nuestras causas. Decoramos con semillas de ajonjolí. Y ahora sí, llame a sus invitados para que se deleiten con estas riquísimas bocas. Muy buenas ideas para esta época en trucos entre sartenes. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!